Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Yo soy Javi Martin. Bienvenidos una vez más a mi pequeño canal de los horrores. El día de hoy examinaremos el exorcismo espantoso de Annelies Mitchell. Así que, por favor, deja todo lo que estás haciendo, ponte cómodo, porque has llegado al lugar donde tus más grandes miedos se vuelven realidad. Annelies Mitchell fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo en 1975. Ella murió al año siguiente de los rituales del exorcismo después de negarse a seguir el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían ordenado seguir siete años antes de su fallecimiento. Las investigaciones posteriores a su muerte determinaron que ella presentaba un cuadro de desnutrición y deshidratación y acusaron a los padres y al sacerdote que había ejecutado tal exorcismo de negligencia y de dejarla morir. Dicho esto, ellos decían que la mujer se podría haber salvado incluso si hubiese recibido atención médica un día antes de su fallecimiento. Este caso ha sido muy controversial puesto que la sociedad médica y científica ha comentado en más de una ocasión que Annelies Mitchell sufría de desórdenes mentales y de ataques epilépticos, no propiamente de posesiones satánicas. Sin embargo, su familia era tan conservadora y tan católica que después de la desesperación de ver a su hija sometida a diversos tratamientos y hospitales psiquiátricos decidieron acudir a la iglesia católica para que la ayudaran puesto que la joven decía que todas las noches ella veía sombras y veía caras demoníacas en una esquina, en un rincón, a lo lejos. Pero ella le comentaba a su madre que cada vez las veía más cerca y más cerca al punto de lograr verlas cara a cara y frente a frente. El hostigamiento fue tal que la joven gritaba del miedo y no podía dormir por las noches. Los médicos alegaban que lo que Mitchell tenía eran alucinaciones debido a sus ataques epilépticos y a sus desórdenes mentales pero las cosas comenzaron a tornarse muy extrañas puesto que decían que en la casa sucedían fenómenos paranormales. Las cosas se movían solas, el piso temblaba, la joven empezaba a hablar en lenguas muertas, esto quiere decir en unos idiomas que ya no existen y con otra voz mucho más grave de lo habitual. Entonces todo esto en torno al ambiente crítico, los padres se vieron desesperados y desestimaron el hecho de seguir el tratamiento médico que los doctores le habían prescrito a la joven y acudieron con un sacerdote. El sacerdote pues obviamente les decía que él necesitaba pruebas de que la joven realmente estuviera poseída por el demonio porque no podían realizarle un exorcismo así solamente. Entonces el sacerdote decía pues que la joven tenía que empezar, pues como ya habían dicho, a hablar en lenguas muertas, presentar levitación, sanzonismo, que quiere decir una fuerza descomunal. Los padres de esta alegaban que su hija empezaba a tener comportamientos muy extraños, que empezaba a pararse en cuatro patas, a ladrar como perro, a treparse a lugares en los que ella no solía estar y a hablar en lenguas muertas. Aunado a esto, presentaba la levitación y los fenómenos poltergeist que se estaban presentando en su casa. Por lo tanto, la iglesia católica decidió emplear un ritual de exorcismo con una antigüedad de 400 años. Ahora bien, la joven poseída sí presentaba muchos de todos los síntomas que habíamos ya mencionado que una persona poseída por el demonio presenta. Sin embargo, la ciencia se dedicaba y se ensañaba en decir que ella estaba mal psicológicamente, que necesitaba atención médica y psiquiátrica. Entonces, ellos denunciaron a los padres y a los sacerdotes que practicaron dicho ritual por negligencia, por básicamente dejar morir a la muchacha. Fueron sentenciados a la cárcel. Seis meses de cárcel fue lo que se dictaminó para los acusados. Sin embargo, la pena se permutó a tres años de libertad condicional y a un pago de una fianza. Durante los rituales de exorcismo, Annelies manifestó estar poseída por seis entidades demoníacas. Hitler, Nerón, Judas Iscariote, Lucifer, Caín y un sacerdote corrupto del siglo XVI, apellidado Fleshman. Si bien cabe mencionar, solamente yo, al menos yo tenía conocimiento de uno de los demonios, pues que es Lucifer, y todos los demás los considero personajes históricos que fueron realmente malvados y que fueron sumamente despiadados. Pero de ahí en fuera a que realmente sean demonios, sí dejan mucho que pensar. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista muy particular, yo considero que la joven sí estaba endemoniada. Por todos los casos que se han presentado, por las cintas que se han recopilado, y por toda la información, y con simplemente ver las imágenes tan escabrosas que presentan, la mirada perturbadora que presentan en las imágenes que van a ver a continuación, y también en las cintas grabadas durante el exorcismo de Annelies Mitchell. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me такую, ¿y no? ¡Mei! ¡Nos hay más oír, reprim apicheosos que hacen las palabras, ¿entend contestando, ¡No te hará reservado! ¡No te hará reservado en Brasil, ¡ upcoming! No. No. ¿Ahora, tristes tú de eso? No. ¡Háltme mal! ¡Yo soy el Erdo! ¡Yo soy el Drito en el mundo! Y no. Pese a todos los intentos de la iglesia católica de salvar a Annelise Mitchell, esto terminó en desgracia para ella, puesto que su muerte fue el primero de julio de 1976. Ahora la pregunta que todos tendríamos que hacernos es, ¿realmente Annelise Mitchell estaba poseída por el demonio? ¿O era una causa circunstancial por sus enfermedades mentales? Déjame acá abajo en la caja de comentarios, ¿qué es lo que piensas al respecto del exorcismo de Annelise Mitchell? Si el video te ha gustado, dale mano arriba, compártelo con todos tus amigos y sígueme en todas mis redes sociales, las cuales encontrarás acá abajo en la caja de descripción. Tengo Twitter, Facebook e Instagram y ahí podrás darte cuenta de todas las novedades y de todas las cosas que publicó, sorpresas y muchas otras cosas más. Me despido, yo soy tu amigo Javi Martín y te deseo dulces sueños.